Hijo, pero ya suelta eso, todo el día jugando en ese bendito celular. Hola mamá, es que yo estoy subiendo rango en Free Fire. ¿Qué Free Fire ni qué nada? Te vas a quedar ahí como un friki, deberías salir a jugar con tus amigos. O mejor aún, búscate una novia. Mamá, yo soy muy pequeña para conseguir novia, y eso está muy mal. ¿Cómo vas a decir que eso está mal? Al contrario, eso es muy normal, te hace un hombre, no como tu papá que se fue y nos dejó aquí botados. Mamá, yo no creo que sea capaz de conseguir novia. ¿Cómo que no, hijo? A ver... Es la vecina que siempre te dice que estás muy lindo. Ah, ya, la vecina Cristina, pero ella es muy mayor para mí. Hijo, pero para el amor no hay edad. Es más, mira, te voy a dar un dinero para que vayas y le compres un obsequio. Pero eso sí, aquí no vuelves sin que sean novios. Está bien mamá, si tú lo dices es porque es así. No quiere, no me quiere, me quiere. A la orden, a la orden la rosa, lleve la rosa para que conquiste a su dama, a la orden, a la orden. Señor, ¿vendame una rosa? Claro que sí, pequeño, toma. Gracias. Sí, hola. Hola, vecina Cristina. ¿Puedo sentarme al lado suyo? Hola, pequeño. Sí, claro, no hay ningún problema. Es que como soy tan linda y usted siempre me dice lindo, yo le engarregalo a la lista rosa. Guau, pequeño, muchas gracias. ¿Tú sigues pensando que yo soy un niño lindo? Claro, y es que ¿quién no va a pensar que eres un niño tan lindo si miras esos cacheticos y esa mirada tan linda? A mí también me parece que eres muy linda. Estoy pensando en algo. ¿Sí? ¿Y qué será que estás pensando, Robertico? Vine para que seas mi novia de una vez por todas. ¿Sí quieres ser mi novia? Ay, Robertico, tú y tus juegos de niños. Claro que acepto. Ah, está bien. Dame un beso. Ay, Cristina, eres el amor de mi vida. Ay, Robertico, tú y tus ocurrencias. Te dejo que tengo que hacer cosas en mi casa. Ay. Mamá, mamá, lo logré, lo logré. Ah, hijo, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que lograste? Logré conquistar a la vecina Cristina y le dije que seamos novios y me dijo que sí. Ah, qué bien. Ya estás aprendiendo a ser un hombre de verdad. Así es, mamá. Hasta con decirte que un beso me dio. Qué bueno, hijo. Mira, te voy a dar más dinero para que le compres muchos obsequios porque a las mujeres les gusta hacer el dinero. Somos muy interesadas. Uy, mamá, qué amplia. Gracias por tus consejos. Ahora, con ese peluche que le compré, jamás me voy a olvidar. Cristina, te compré ese pelu... ¿Quién es este? Hola, Robertico. ¿Qué pasa? Obvio que soy el novio. ¿No estás viendo, mocoso? Cristina, ¿me estás engañando? Tú dijiste que me amabas. ¿Tú no veo de ella, mocoso? ¡Estás loco! Cálmate, Rigoberto. Déjame hablar con él, ¿sí? Ahora sí, Cristina. ¿Por qué me rompiste el corazón? Ahora que pasa todo esto, me doy cuenta de que te tomaste en serio lo de ser novio cuando yo simplemente te estaba siguiendo el juego para que no te sintieras mal. O sea que yo soy un juego para ti. Me mentiste y eso no te lo va a perdonar. De todas maneras, Robertico, quiero que me perdones. No era mi intención asimar tu corazón. ¿Qué es culpa y qué nada? Ahora por tu culpa mi mamá me va a regañar. ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver tu mamá en todo esto? Me dijo que si no conseguía noviar, no era un hombre de verdad. Pues déjame decirte que tu mamá está muy errónea porque tú no tienes la edad para estas cosas. Al contrario, tú deberías estar pensando en estudiar, de disfrutar jugando con tus amigos, de quemar tu etapa de niñez. Ya luego tendrás tiempo para estas cosas. Yo solo hice esto porque mi mamá obligó y yo solo quería estar jugando Free Fire. Tranquilo, Robertico. Yo solo quiero que sigamos siendo amigos. Sí, claro. Chao. Y este video lo hicimos con el fin de crear conciencia en la sociedad con nuestros niños. Ya que debemos enseñarles el valor de vivir una buena niñez. Primero son los estudios, la familia y los amigos. Ya después vendrán los tiempos de estar en asuntos de amores. Comparte este video si te llegó esta reflexión. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Gracias. 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 Gracias.